A mi derecha, a Carolina, que está desde su casa, y al maestro, amado José Rosa, también desde su casita. En el día de hoy, a propósito de todo esto que está sucediendo y que ha sucedido aquí en San Francisco de Macaulay, de manera específica, este fin de semana, mucha gente incómoda por los retenes que se han establecido, ciertamente, vuelvo a recargar a las autoridades, falta información. Y yo quiero preguntar, atención, José, ¿será que la gente que le están pagando aquí para hacer las relaciones públicas o llevar las informaciones a los medios de comunicación no están trabajando? Porque yo presumo que en salud pública, aquí en el Servicio Nacional, bueno, ahí está este muchacho, Ángel Pichardo, creo, que él está en un grupo ahí y hace que las informaciones fluyan. Pero, por ejemplo, la misma Policía Nacional, el Ejército, o las Fuerzas Armadas más bien, el Ministerio de Defensa, la información de decirle al pueblo, miren, a partir de hoy va a suceder esto, esto y esto, así como hizo el general, que ya amado va a comentar más adelante todo esto. Tenemos unas imágenes ahí del reten, que se llevó a cabo aquí el... y los tapones que se estaban llevando a cabo. Miren esto. Pero yo quiero preguntarme, está bien que no se dio la información, pero ¿y toda esa gente? Pero ¿y toda esa gente? El camión no, porque el próximo está trabajando la construcción. Yo pienso, bueno, ese camión que hace en la calle. Pero ¿y toda esa gente qué hacen en la calle? Usted se pregunta, hágase esa simple pregunta. Está bien que no le avisaron a nadie, pero se supone que esa cantidad de gente no debería estar en la calle. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hacen? Eso o vienen, porque eso vienen entrando a la ciudad, vienen de otra ciudad. ¿A qué vienen? ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? Entonces tenemos que ser coherentes al momento de exigirle a la autoridad que mantenga el orden, que aprecie a la gente que están rompiendo el toque de queda. Pero tenemos que recordar, señores, que no han pedido de favor que cumplamos con la cuarentena. Yo estoy aquí en Telenor en el día de hoy, pero inmediatamente yo termine mis labores. Yo me voy a mi casa. Yo no puedo cogerlo para Tenares, a Bochinchar. Yo no puedo cogerlo para Salcedo, a visitar gente. O yo no puedo ir a Santiago, a visitar gente. Salvo que sea un caso de extrema urgencia. Y yo no creo que esa cantidad de gente, míralo ahí los vehículos. Yo no creo que esa cantidad de gente haya salido por casos de extrema urgencia. Sábado y domingo. Entonces, tenemos que pedirle a la gente que, por favor, caramba, es por el bien suyo, es por su bien. Y yo quiero otra vez llamarle la atención al sector capacito en San Francisco de Macorís. Por Dios, ayer en la tarde, casualmente yo pasaba por ahí, haciendo una panorámica de la ciudad, y no lo grabé porque habían niños. Pero había una piscina en una esquina ahí, una piscina en la calle. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y niños, nadie con mascarilla, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero una gran parte bebiendo cerveza, bebiendo romo. Y una francachela, en plena calle, en el sector capacito. Y tú dices, pero por Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes busquen a los niños, los saquen de la casa y los metan en una piscina, en la calle, sin ningún tipo de protección? Porque no van a estar con mascarilla en la piscina. Y ahí estaban los niños, bañándose, y una manguera, y una cuestión, y una francachela, y la esquina llena de gente. Por Dios, a la gente de ese sector, caramba, hágalo por su bien. Y si está bien, no lo haga por su bien, hágalo por el bien de su familia. Hágalo por su mamá, hágalo por su papá, por su abuelo, por su hermano, por su prima, por sus hijos. ¿Por qué no podemos seguir en esto, señores? A usted le piden, por favor, mire, quédese en su casa y solamente sale cuando sea de extrema urgencia. No, vamos para la calle, vamos, que los militares no me pueden atajar, no me pueden. Señores, la libertad de tránsito está vetada ahora mismo. La libertad de tránsito está vetada. O sea que nadie puede decir, no me dejaron pasar por aquí. ¿Qué es lo que usted hace en la calle? Salvo que sea una extrema urgencia. Así que, por favor, a la gente, caramba, que no haya que implementar la fuerza. Porque, oye, ¿qué pasa? Es que somos como la mujer aquella que le... Es que yo no puedo vivir contigo porque tú me matas, pero no puedo vivir sin ti porque me muero. Pero entonces, decídete, mujer, o si te vas a morir tú o yo voy a esperar a que te maten. Pero por Dios. Pero por Dios. Entonces, ahorita, esa gente, por ejemplo, del capacito, se le tiraba a la policía. Ellos no se iban a querer montar en el camión, ninguno. La piedra. No, no. Le entran a pedrada. Le dan un cacazo a una persona. Y entonces lo malo son las policías. Mira, golpeando a la gente frente a los niños. No, no, no. Es que tú estás violando una disposición. ¿Qué es para ti que te conviene? Yo, por ejemplo, puedo decirle a ustedes que mi esposa estaba embarazada. Y dio a luz. Gracias a Dios todo salió bien. Pero yo duré un tiempo desde el principio cuidándome hasta más no poder. Pero gracias a Dios en mi casa no hay COVID. Tenemos que entenderlo que solamente podemos combatir esto con el distanciamiento físico. No social, porque se ha mal manejado el término. Porque el distanciamiento social no existe. Porque estamos conectados por WhatsApp, estamos conectados por teléfono, por todas las vías. Estamos conectados. Pero nosotros no podemos, señores, seguir juntándonos, abrazándonos. Por ejemplo, Fulvio está aquí en mi iglesia. ¿Qué hago yo abrazando a Fulvio? ¿Pero qué hago yo bebiendo roma con Fulvio? No, pasando un rato. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Si usted quiere darse su traguito, ¿por qué también tienen derecho? Que lo hagan en su casa, en la intimidad de su hogar. Llévalo a su casa. Porque el supermercado, aunque está vedado también la venta de, en algunos puntos, la venta de alcohol, en los supermercados se adquiere. Es decir, todo el mundo sabe que quiere, se compra su cervecita, compra su ron, pero en la casa se supone el vino, que es lo correcto. Yo le sugiero que sea un vinito. Tenemos una llamada aquí en el celular. Adelante, muchachos. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Chachán. Ajá. Acuérdate tú que el toque de queda de las cinco para allá, que en el día la gente... Qué baile. No, no, caballero. Ciertamente el toque de queda es de las cinco en adelante. Pero por diversas vías, de manera masiva, se le ha explicado a la gente que estamos en cuarentena, señores. Cada quien en su casa. Que cada quien tiene que estar en su casa y que debe salir solamente por extrema urgencia. Que no podemos estar en la calle, bochinchando. Gusto que ustedes hubiesen visto, señores. Oye, yo no la grabé por los niños, porque me dio hasta pena ver eso. Y dije, Dios mío. Ver una piscina instalada en el medio de un barrio, y todo el mundo ahí, una guacherna, una cuestión, una francachela. O sea, no. Estamos en Semana Santa, la gente está viviendo romo. Así no, por Dios. Tenemos que entender, o elegimos una cosa o elegimos la otra. Tenemos una llamada allá en el teléfono. Adelante. Y luego pasamos a la que está aquí en el celular. Buenos días. Buenos días. A Pacheco, que se aguanta un momentito, que está en el teléfono. Adelante. Buenos días. Sí, sí. Buenos días, caballeros. Buenos días, Carolina. Sería bueno saber quién realmente o quiénes son los interesados en que esto continúe. Y que hayan muertos y muertos. Porque ahora mismo la pandemia parece que ya se muerta. Entonces, esto está delicado. Además, en tanto, se le está dando a la gente y extendiendo y extendiendo las ayudas. Ya anunciaron para ayudas hasta cuándo? Hasta julio, julio. Entonces, se va a dar lo mismo. ¿Y para qué está la fuerza represiva? ¿Para qué está la fuerza del orden? ¿Para qué estamos? Entonces, nos vamos a hacer así eso. Uno está bajando, produciendo para impuestos, para que entonces otro grupito esté. No, no, no. Está bien la ayuda, porque es un asunto de emergencia, de humanidad. Pero, caramba. Entonces, por un lado apretamos, por otro lado aflojamos. Esto hay que ponerse fuerte, porque así no se va a poner. Entonces, yo digo, por ejemplo, los puestos de pedros. ¿Dónde fluyen más personas? ¿A las ferreterías o a los supermercados? ¿Dónde fluyen más? ¿Dónde? ¿Dónde la puencia? A los supermercados. A los supermercados. Gracias, amigo. Tenemos aquí a Pacheco en el teléfono. Buenos días, Pacheco. Ajá, ¿y tú no me estás escuchando y yo hablo hace rato? No, pero Pacheco, que buenos días. Pacheco, pero si tú quieres, yo me voy al programa. No, 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 viejo, no. No, no, mi amigo. Buenos días, Pacheco, adelante. Sí, lo que estoy, reitero, que la policía, por ejemplo, ha fallado. Que ellos ven las aglomeraciones de gente, ven la gente tomando alcohol. Y no toman medidas. Sin Macarillo y junto. Y por lo menos deben parar y decirles que esa no es la situación que está en el país. ¿Tú ves? Deben orientar. Además, después de las cinco, que es que comienza el toque de queda, es que nadie debe estar aglomerado en ningún sitio. Ni en la calle. Entonces hay gente que amanece, por ejemplo, yo te lo reitero ahora, en la calle Nino Rissequina Nueve, San Martín, que hay un colmadón ahí. Ahí después de las cinco, hermano, hasta las tres de la mañana. No me digas. La policía también tiene que poner su autoridad, su autoridad sin atropellar, pero hay que darle su cacazo. Si se violenta también hay que hacerlo. Porque miren si es donde comenzó, ya se acabó el problema, porque ayer el ejército jugó 60 millones de gente que no podía salir de su casa. Y no se solucionó el problema. Entonces vamos a trabajar como haya que trabajar. Así es. Gracias, Pacheco. Bueno, gracias.